i y de color de color azul gabriel romero de la federación andaluza para lo que fue el campeón de españa sino luego de la liga hace poquito y ya está el chico que siempre está haciendo si te está por ahí veían estas en esta categoría su 21 es raro que veamos escuchemos un nombre que no nos si ves un chico que ya llevan tiempo en los podios y demás y está bien los coas jóvenes que están ahí que esa ayuda un ritmo muy alto presionando el andaluz hay veces cuando ves a uno que presiona que parece que es superior al frente bueno punto de pero el primero se podía yo lo hubiese pedido vamos claro hay que pedirlo ha sido una técnica bastante una bandera encima y bueno pues tienes que intentar la técnica que pasó pero pero también la explosividad de la tenía muy explosivo para los si además ha salido decidido por el combate ese por bueno un poco lo que decimos a nivel internacional quizás la técnica anterior habría sido más suya que se del competidor que hace yo daría acá y por favor ese vídeo recto jajaja si es que son técnicas que los dos pueden puntuar que si tienes la opción de la tarjeta te ayuda porque el árbitro de lo que no se puede así aquí puntuaron los dos con bate con mucho ritmo verdad ha sido desde que empezaba además se tiran y no falla que los dos tiene muy bien muy bien muy bien el competidor de la luz se va a quitar el que está saliendo diego se mete un poquito en la boca del lobo claro ahora ejerce demasiado y eso le puede costar claro fíjate hay algo que me llama la atención y vuelvo a repetirlo está con con la guardia arriba y cuando se acerca a diego se baja la guardia no está está presionando el guardia arriba y cuando se acerca y se baja la guardia los problemas 2.1 para cada uno así pudieron haber sido muchos una jugueta lo ha sacado las autoridades apoyado pues pues un punto 55 con el centro un poquito de profundidad a diego verdad si por eso la oportunidad de contestar a gabriel y eso le está complicando el combate si ya digo se le ve que es un competidor de ataque y bueno su sistema defensivo pues tiene que mejorar la respuesta la verdad es que el competidor sale con mucha fuerza el competidor le dice al coax que saque su tarjeta la verdad que va a acabar sin sacar ninguna tarjeta y no hay que ahora ya no la hace falta ha tenido que ahora que sacamos es difícil la tarjetita de nosotros además en nuestro caso a nivel nacional porque no siempre hacemos vídeo review y los entrenadores también tienen que aprender a sacar la tarjeta ahora ahora yo no sé si creo que pedió el programa guasi pero vamos estaba muy lejos no tenía ninguna ninguna opción bueno no tenía que pedir es verdad que ya lo tiene que pedir pero quizás ha tenido alguna acción más fácil que le hubiesen dado punto que está pero bueno lo bien no tiene no tiene gracia de las vueltas raza nosotros siempre hay veces que no no entendemos pero qué bueno que sepáis los que lo estáis viendo que lo que están viendo los los jueces en el vídeo review no es lo mismo que la imagen que hemos visto nosotros ahora mismo la imagen que hemos visto debería de ser lo mismo pero de otra vez de otra pista de otra manera lo ven lo ven en otro tipo de vídeo y a veces yo creo que lo ven un poco peor que nosotros gustito justito vencedor yo en el trabajo trabajo bueno gabriel muy bueno la verdad es que gabriel salió muy bien con el puño adelante diego y además que estamos recibidos en el trabajo por más que le presionaba y la salida de la cia con y aunque había segundas acciones de diego esa técnica fue la que la salida de la cia con Gracias por ver el video.